gracias por continuar con nosotros como se ha hecho costumbre en somos de quisqueya después de esta pandemia queremos saber cómo andan nuestros dominicanos por el mundo en el siguiente segmento cuéntamelo todo sí gracias jenny gómez italia por fin comenzó a abrir pero esto es simplemente una prueba también españa comenzó a abrir al igual una prueba las autoridades tienen toda una lista de cómo pueden ir abriendo paulatinamente todos los negocios en esta primera fase cómo está la situación las metros es tienen una distancia a la cual tú puedes sentarte de una persona a la otra los autobuses tienen una cantidad determinada de personas no se puede viajar en los trenes de una ciudad grande a la otra no se puede viajar a ninguna de las regiones con sus ciertas limitaciones qué quiere decir que los perímetros o los comunes tienen ciertos controles tú te puedes mover donde tú tienes tu residencia ahí te puedes mover eso hace que haya un control de la población y de saber cómo se va desarrollando la pandemia si la pandemia va reduciendo o mantiene cierto nivel que quiere la autoridad de que mantenga entonces ellos irán aplicando esas medidas de aperturas generales para tratar de lograr que el país completo comience a funcionar así está en italia así está en españa y posiblemente otras ciudades de europa los dominicanos que están en italia sé que van a pasar una situación incómoda en el término económico no habrán esas grandes envíos de remesa a la república dominicana porque lamentablemente algunos empleos se han ido perdiendo este año va a ser un año bastante difícil para la diáspora de los dominicanos que vivimos en la parte de europa pero los dominicanos somos fuertes vamos a luchar unidos vamos a buscar planes a buscar soluciones para poder seguir hacia adelante y para poder contribuir con nosotros mismos como comunidad y con nuestra república dominicana por eso que así estamos jenny gómez en el viejo mundo no 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 Gracias.